Hola, soy Carlos Huerta, director ejecutivo de USMAX Fusion. Les doy la bienvenida al mes de desarrollo profesional en línea 2016. En este mes de abril vamos a tener cuatro cursos en la plataforma educativa USMAX Fusion Academy y el evento se va a centrar en el tema Cultivando la Internacionalización en el Ámbito Académico de Instituciones de Educación Superior. Doy la bienvenida a participantes de estos países, Chile, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Costa Rica. USMAX Fusion es una asociación civil que apoya a las instituciones de educación superior a internacionalizar sus campus de manera integral y formar egresados competentes a nivel global. Hacemos esto por medio de una comunidad de miembros, así como recursos de acceso abierto en nuestro sitio. Agradezco a los expertos en este evento, el Dr. Hans de Witt, el Maestro Maximiliano Sáenz, el Dr. Donald Matthews y Carlos Huerta. Agradezco el apoyo de las siguientes organizaciones, Subrion MX, Camilo, Disedi, Anupi y la Embajada Americana en México. Agradezco al equipo de USMAX Fusion, la vicedirectora Jennifer Granger, Héctor Trujillo y Alejandra Velasco. Como ya saben, cada curso tiene estos elementos. Primero, la presentación en video del experto. Además de que el experto va a compartir con ustedes recursos adicionales. Va a haber foros a lo largo de la semana que dura cada curso. Tres foros específicamente. Uno de presentaciones personales abierto lunes-martes. Uno de preguntas y respuestas, que es el foro donde se espera la mayor participación y la mayor interacción entre los participantes. Martes, miércoles y jueves. Y foro de conclusiones abierto jueves y viernes. Además, para cada curso, los participantes van a llenar una encuesta con su retroalimentación acerca del curso, de la plataforma, del evento, para siempre tender a una mejora continua. Todos los participantes recibirán una constancia de participación. Y bueno, nos vemos en la plataforma USMAX Fusion Academy en abril. Yo personalmente estaré al pendiente. Estaré siguiendo los trabajos. Seré el administrador de la plataforma. Así que todas las preguntas que tengan, por favor diríjanlas a su servidor, a mi correo electrónico carlos.usmaxfusion.org o por medio de la red social dentro de la plataforma educativa. Muchas gracias y que todos disfruten este evento. Gracias.